de la cero punto MX. Yo soy Yamiri Rodríguez y en esta ocasión en la vuelta a Veracruz en un teclazo voy a platicar de el gremio periodístico y el luto por el que estamos pasando. No llevamos aún ni siquiera tres meses completos de este dos mil veintidós y ya ocho colegas han sido asesinados a lo largo y ancho del país y por supuesto uno de estos casos se dio en el estado de Veracruz. De acuerdo con las propias cifras oficiales, tan solo en el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados ciento un periodistas, ciento un periodistas en seis años. En los poco más de tres años de Andrés Manuel López Obrador, más de medio centenar han sido ejecutados y no se ve que vaya a haber alguna política para intentar frenar la ola de violencia que aqueja a los periodistas principalmente al interior del país. Veracruz, como lo hemos mencionado, es uno de los estados más peligrosos para ejercer este oficio y todo parece indicar tristemente que así seguiremos todavía. De esto y más les voy a platicar este viernes en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en hora cero punto MX. Yo soy Amiri Rodríguez.